Bien, perfecto. Estamos en vivo desde el Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales, en su oficina, en lo que es, por supuesto, el centro de la ciudad de Sunchales. En minutos nada más se va a estar presentando una plataforma que seguramente van a utilizar los comercios de nuestra ciudad, Escaparate. Dice, tu diría online, pero estamos justamente con Flavio González. Flavio, ¿de qué se trata? Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos los que están del otro lado. Esto básicamente es un comercio online, para que la gente lo pueda entender, es como un mercado libre local, donde la municipalidad ejerce de vínculo entre la oferta y la demanda. El comerciante y quien quiera comprar su producto, tienen hoy un nuevo vínculo virtual, que es Escaparate, este programa de la municipalidad, a donde se pueden contactar directamente. Nosotros lo único que ejercemos, como te decía, es el vínculo. Ya de ahí en más, una vez que vos ingresás a un producto, a través de la plataforma, le enviás un WhatsApp a la persona, al vendedor, y ya el vínculo sigue entre el vendedor y el comprador. Y esta es una idea que veníamos manejando hace unos 20 días, a través de ver ciertas herramientas que empezaron a aparecer en otros municipios, y pensando en el contexto en el que estábamos hace 20 días atrás, donde los comercios minoristas en su mayoría estaban cerrados. Hoy están todos abiertos, pero con horarios restringidos y demás. Esto es una herramienta más que a ellos les podemos brindar a través del Estado municipal, para que puedan seguir trabajando, puedan seguir abriendo fronteras. Inclusive, esto te da la oportunidad de que una persona desde su casa pueda ver toda la oferta comercial de la ciudad, hasta de aquellos rubros que uno desconoce. Claro, exactamente eso te iba a ir a la próxima pregunta. Están prácticamente todos los comercios incluidos, y está desarrollado por gente de subchales. Así es, está desarrollado por el personal de la municipalidad. No tiene una restricción de rubros, así que bueno, esperemos que arranque. Ya está funcionando, en realidad. Los primeros comercios agregados son aquellos que en el inicio de la pandemia ofertaron a través de la página web de la municipalidad sus servicios. Perfecto. Está también Gonzalo Tosseli. Intendente, le pregunto, bueno, va a haber que trabajar mucho, porque bueno, la pandemia vino, parecería ser que para quedarse hay muchos rubros afectados. Me imagino que desde la municipalidad están buscando herramientas, justamente como para que el comercio de alguna u otra forma no pierda tanto. Así es. El comercio y la empresa en general, creo que esta crisis de la salud a partir de la pandemia trajo otras consecuencias que hay que atender, ¿no es cierto? Y bueno, fundamentalmente tienen que ver con la situación de nuestras empresas. En particular, el comercio se ve muy afectado porque el decreto del Poder Ejecutivo de la Nación que ordena la cuarentena, trae como consecuencia también la suspensión de actividades, lógico, ¿no? La suspensión de actividades económicas. Entonces, esto trajo un impacto muy fuerte en muchas empresas. Nuestra gran misión es ayudar a sostenerlas vivas y a mantener los puestos de trabajo. De ahí que se están poniendo en marcha distintos dispositivos, fundamentalmente tratar de poder inyectar recursos porque hay poco dinero circulante. Un dato que estaba leyendo más temprano tiene que ver con que de los 450.000 trabajadores registrados en la provincia de Santa Fe, un tercio, es decir, 150.000 persiguieron salario de crisis. Entonces, eso es una masa de dinero que se retira de la circulación y que termina impactando seguramente en el consumo y, por lo tanto, en la realidad de los comercios. Claro. Claudio hacía referencia recién también a esto. Esta nueva normalidad que de alguna manera nos impacta y que puede ser transitoria o puede haber llegado para quedarse y, por lo tanto, hay que atenderla con distintas herramientas, ¿no es cierto? Entonces, escaparate puede ser una herramienta útil circunstancialmente, pero muy probablemente también llegue para quedarse. Y nosotros tenemos que, por todos los medios posibles, como decía, ver cómo inyectar dinero a la circulación y también cómo sumar herramientas para incentivar el compre local, el autoabastecimiento y todo aquello que nos ayude a cumplir el objetivo de mantener vivas nuestras empresas. Dos cortitas nada más porque están relacionadas, bueno, uno de atender, un objetivo de atender justamente a los comerciantes es que desde ayer día domingo, justamente los domingos ahora también los pequeños comercios van a poder tener abiertos, ¿no? Me parece que es un dato alentador también para que empiecen ellos también a generar ingresos los domingos. Así es. Al momento, nosotros todo lo que pudimos hacer en cuanto al marco normativo jurídico que tenemos, lo hicimos y lo último que dispusimos, luego de un acuerdo con esta institución, con el centro comercial, es esta apertura de los días domingos. Así que, como decíamos también, tenemos que movernos dentro de un marco que nos establecen las normas superiores, ¿no es cierto? Y que se entiende porque tiene que ver con la salud pública, con la emergencia en salud, que a veces damos referencia. Pero bueno, estamos haciendo todo lo posible en ese marco para ayudar a nuestras empresas. Flavio, para cerrar, te pregunto, el día de ayer la municipalidad le dio un comunicado, ¿no? Todavía sigue vigente la cuarentena social obligatoria, digo, y ayer se vio, el sábado se vio, encima las condiciones meteorológicas se acompañan, ¿no? Mucha gente caminando, sacando a los chicos, sabemos que la gente no aguanta más. Bueno, ¿qué mensaje podés dar, no? Bueno, nosotros, en tal sentido, para todas las actividades que aún no están funcionando, tenemos protocolos preparados para que en el momento en que la provincia nos dé la autorización de ponerlos en funcionamiento sea algo automático. ¿Las reuniones hoy o mañana? No, 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 protocolos que ya tenemos armados nosotros internamente y que han sido presentados. Reuniones en miércoles. En miércoles, el viernes pasado tuvimos reuniones de la microregión, de la departamental, donde se... ...de la provincia, que van a estar haciendo estudios el miércoles del Comité de Crisis Provincial. ¿Se autorizan o se están preparados? Ya tenemos un protocolo preparado, la comunicación lista para explicarle a los vecinos qué días, cuándo y demás vamos a poder empezar a realizar las actividades que por ahora siguen vetadas por el gobierno provincial. Bueno, pero anticipame algo, ¿puede ser que sean días determinados con respecto a la terminación del DNI, como es en otros lugares? Tenemos un par de opciones y vamos a ver lo primero que nos autoriza la provincia, a ver cuál de todos los protocolos que tenemos preparados para poder aplicarlo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.